Amigos de mi corazón, volvemos con nuestra humilde lectura del Libro de los Mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Hoy vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Dónde se hace sentir realmente la influencia moral del Medium? A ver, bueno, no he de referirme a los Mediums que se complacen en solicitar y recibir comunicaciones obscenas. Dejémoslos que se deleiten en la compañía de los espíritus cínicos. Por otra parte, las comunicaciones de esa índole exigen de por sí la soledad y el aislamiento. En todo caso, no despertarán más que menosprecio y rechazo entre los miembros de los grupos filosóficos y serios. No obstante, la influencia moral del Medium se hace sentir realmente cuando éste sustituye con sus ideas personales aquellas de los espíritus que se esfuerzan por sugerirle y también cuando extrae de su imaginación teorías fantasiosas que de buena fe cree que son el resultado de una comunicación intuitiva. En ese caso, por lo general, habrá mil posibilidades contra una de que eso solo sea el reflejo del espíritu del Medium. Incluso algunas veces se produce el hecho curioso de que la mano del Medium se mueve en forma casi mecánica, impulsada por un espíritu secundario y burlón. Contra esta piedra de toque se quiebran las imaginaciones ardientes porque, arrastrados por el entusiasmo de sus propias ideas, por el horropel de sus conocimientos literarios, los Mediums ignoran el modesto dictado de un espíritu sabio y, como quien deja escapar la presa para perseguir su sombra, lo sustituyen por una paráfrasis ampulosa. Contra este temible escollo, chocan también las personalidades ambiciosas que, a falta de las comunicaciones que los espíritus buenos les rehusan, presentan sus propias obras como si pertenecieran a esos espíritus. De ahí la necesidad de que los directores de los grupos espíritas estén dotados de un tacto sutil y de una extraordinaria sagacidad para discernir entre las comunicaciones auténticas y las que no lo son y para no herir a quienes se engañan a sí mismos. Bueno, en el siguiente vídeo reflexionaremos sobre la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando tenemos dudas sobre las comunicaciones? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos mis amigos. Besitos. Hasta.